Bueno amigos, vamos a empezar con Tekken 4 esta vez No ha sido fácil el camino, pero vamos a acabar con Hörn, luego sigue el osito Kuma Ni tan tiernosito que es, es periente de pardo Ahí va Kihashi lanzando a Kazuya Pero que con él, hijo de su madre ¡Vadimiro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! marcelo combo ryan judy luis y motero steve fox lindas a suya por jean marcelo están estos dos de aquí y los desbloqueables vamos con cora Orang. He recalled longingly of the days hustling money and street fights, the rush of hand-to-hand combat, and his fight against Jin Kazama. The military could not quell these yearnings. One day, the announcement of the next tournament from the Shoren's house. For the first time in the years, his blood began to soar. It would just be Jin, the Hachi mission, and anyone else who would dare to stand in his way of playing his mission as a boss for his son. The worst thing with anticipation, the rivals have definitely been linked to his base and headed for the dream world. Thorang vs. Lee, Shoren. Oral. He's not gonna die. Oh, no, no. He's gonna die. He's gonna die. He's gonna die. He's gonna die. ¡Tómala! ¡Bien rápido! ¡Ahora, Kik! ¡El Rey Jaguar! ¡Arrrr! ¡Se le gruñe! ¡Te tienes un melenita! ¡Tómala! ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me volteó Christie! ¡Hijo de su...! ¡Ah, me volteó! 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 ¡Págalo! ¡Hay que romperlo! ¡Paga! ¡Ah, me volteó! 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 ¡Toma la puñicotada! ¡Ah, me volteó! 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 la vas a pagar julia chaves la vas a pagar 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 ¡Vamos! ¡Hijaros! ¡Vamos! ¡Fight! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Contra ella! ¡No sé que puedo! Y eso es positivo Tómalo едo Recife 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 Locción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos da que lo logré! ¡Puquete el diá! ¡Pero lo logré! Quichera 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 We shall you Número 6 ¿Qué? 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 ¡Vamos! No, 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 no. You win. Final round. Fight. Me siento, nena, pero esta vez no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Lost the key! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora del anciano! ¡Ay, me vas a apagar ese viejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Paldición este VGT me vas a pagar! Debería una vez Debería poder, no hay dos rounds que faltan ¡Paldición este VGT me vas a pagar! ¡Hijo de su madre! ¡Puedes apagar! ¡Heiha-shii! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¿Dónde estás? ¡Ahora sí! ¡Toma la gente! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora Juan ganó el torneo y ahora, Mishima Saiwatsu está bajo su control. Por la sorpresa de todos, él inmediatamente vendió Mishima Saiwatsu a otra compañía. Él elegió la compañía en curso y fue la última para que también. ¿En serio? ¿Qué dijiste, papá? No, no es Carlos. ¡Fue rápido! Seguro... You know it? Yeah. Sergeant. Desertion, is an offense punishable, my court margin? ¡Vámonos a ti, soldado! ¡Voy! ¡Andale! Vamos a ver quién estáis caminando. Ahí al final. Pazama, remember, I kicked your ass back there. Hey, you listening? I'll give you a chance to even the score at the next tournament. You better show up. Seek fire! Seek fire! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.